Laila en la escuela. Oye, chicos, ¿puedo unirme a vosotros? ¡Egu! Dios mío, chica fea. ¿Qué fea? Aléjate de nosotros. Sí, no tenemos amigas feas como tú. ¡Uh! Vosotros sois tan malos. De todos modos, vete. No queremos hablar contigo. Sí, eso es. Está bien. Laila vuelve a casa. Dios mío, ese es mi vecino. ¿Qué está haciendo en mi casa? Laila se esconde en la esquina para observar. Hola, cariño. Oh, cariño. Te echo mucho de menos. ¿Pero tu marido está ahora en casa? No, cariño. Se fue a trabajar. Hoy estamos libres. Grandioso. Pero creo que deberías divorciarte de él. Quiero casarme contigo, Sara. No puedo, Esteban. Todavía tengo a la hija. No puedo ponerla triste. Entonces, ¿cuánto tiempo mantendremos este secreto? No lo sé, Esteban. Dios mío. Esto es una locura. ¿Qué tengo que hacer ahora? Oh, voy a llamar a papá a casa ahora. Laila llama por teléfono a su padre. Papá. Estoy escuchando, Laila. Te necesito en casa ahora. ¿Qué pasa, Laila? Emergencia. Papá. Está bien, cariño. Volveré a casa ahora. Rápido, papá. Quince minutos después. Dios, cariño. He oído el sonido del coche de mi marido. Él estará aquí pronto. Deberías esconderte de aquí. Mierda. ¿Por qué dices que tu marido se fue a trabajar? No lo sé, Esteban. Pero tienes que salir de aquí ahora. Está bien, Sara. Adiós, cariño. El padre de Laila entra en la casa. Oh, hola, cariño. ¿Por qué has venido a casa tan temprano? Laila me llamó y necesitaba que fuera a casa urgentemente. Laila. Laila aparece. Sí, ya estoy aquí. ¿Qué pasa, cariño? Oh, quiero conocerte, papá. ¿Qué? Me estás tomando el pelo. Laila. Me has hecho perder el tiempo. ¿Sabes que estoy trabajando? Lo siento, papá. Ice. El padre de Laila se enfada y se va de casa a trabajar. Mamá es tan mala. No puedo creer que haya engañado a mi padre. Pero no puedo decírselo a papá. No quiero verlo triste. Una semana después. Laila en casa. Ice. Es tan aburrida. Mis amigos me intimidan. Nadie juega conmigo. De todos modos. Voy a ver videos de YouTube para entretenerme. Mira un anuncio sobre Roblox. Oh, este juego es increíble. Voy a jugarlo. Instalar Roblox. Me uniré a Roblox. Genial. Me gusta este juego. Se une a Ragdall. Hola, chicos. ¿Puedo jugar con vosotros, chicos? O. El tocino. Lo siento. No jugamos con el tocino. Pateala. O. O. Laila fue pateada. Ice. Necesito Robux. O. Se lo pediré a mamá. Laila va a pedirle a mamá. Mamá, mamá. ¿Qué pasa, Laila? Estoy jugando a un juego increíble. ¿Puedes darme algo de dinero para comprar Roblox? No puedo, cariño. Es un desperdicio de dinero. Si no me das, le diré a papá tu secreto. ¿Qué? ¿Cuál es mi secreto? Engañaste a mi padre. ¿Engañar qué? Estás enamorado de la vecina. Dios mío, cariño. ¿Por qué lo sabes? Es un secreto. Bien, Laila. Te daré dinero. No puedes decirle esto a tu padre. Está bien, mamá. Dale mil dólares. ¿Es suficiente, cariño? Sí. Gracias, mamá. Comprar cien mil Robux. ¡Guau! Ahora soy un jugador rico. Voy a cambiar mi avatar. Después de cambiar de avatar. ¡Guau! Es genial. Voy a ir a hacer amigos. Se une a Ragdal. Hola, chicos. Hola. ¿Puedo hacer amigos con vosotros, chicos? Claro que sí. De todos modos. Presentémonos, chicos. Soy Tomás. Tengo 15 años. Yo soy Carla. Tengo 8 años. O no. Quiero decir que 15. Soy Alex, de 14 años. Y yo soy Laila, 15. Feo nombre. Ja, ja, ja. Cállate, Carla. Bien, bien. Vamos a revelar la cara, chicos. Bien. U.M. No. ¿Qué te pasa, Laila? No estoy cómoda, chicos. ¿Eres fea? No seas grosera, Carla. Deberías hacer primero, Carla. Tengo que ir al baño primero. Carla se fue. ¿Creéis que está actuando de forma extraña? Sí. Actúa como una niña de 5 años. No lo sé. Carla vuelva. He vuelto. Hagámoslo, Carla. Bien, soy yo. No eres tú, Carla. ¿Cómo lo sabes? Lo vi en Google. Ja, ja, ja. ¿Y tú? Qué bien. Mírame. Ja, ja, ja. Esa es una foto de Google también. Bien, chicos. Ya basta. Estáis mintiendo. Nos enseño vuestra verdadera cara. Vamos. ¿Realmente importa? Cállate y muestra tu cara. Hagámoslo, chicos. Creo que eres muy hermosa, Laila. Pero. Ja, ja, ja. Probablemente seas fea. Eres fea, Carla. Ice. Cállense, chicos. Yo seré el siguiente. Este soy yo. Guau. Qué guapo. Qué bonito. Gracias. Eres tú, Alex. Qué bien. Este soy yo. Qué caliente, nena. Guapo. Bien, chicas. Enséñanos tu cara. Chicos, prometed que no me vais a patear. Vamos, chica. Bien, esta soy yo. Qué. Tienes cinco años, ¿no? Eres una niña. En realidad. Tengo ocho años. Te echarán de aquí. No, por favor, no. Adiós. Carla fue expulsada del chat de grupo. Bien, Laila. Es tu turno. Bueno. Esta soy yo. Dios mío. Eres jodidamente fea. Dejaré este grupo. You. Alex dejó el chat del grupo. Juju. Sé que esto va a pasar. De todos modos. Yo solía ser herido. Guau, Thomas, ¿por qué sigues aquí? Esto es normal, Laila. ¿De verdad? Estás mintiendo. Puedes reírte de mí como Alex. No, no me reiré de ti. Porque me gustas, Laila. ¿Qué? Me gustas. Quiero ser tu novio, Laila. Dios mío. ¿Por qué te gusta una chica fea como yo? No lo sé. Eres una chica especial, Laila. ¿Te gustó? Chic. Sí, Thomas. Me has hecho emocionar. Tú también me gustas, Thomas. Estoy de acuerdo en ser tu novia. Grandioso. Abraza a Laila. ¿No te da vergüenza tener una novia fea como yo? No, Laila. Te quiero por tu personalidad, no por tu cara. Gracias, Thomas. Supongo que te molestaban en la escuela, ¿verdad? Sí. Mis amigos me intimidaban porque soy fea. Te ayudaré a que tu amigo se arrepienta. ¿Cómo? Laila. Te llevaré a la cirugía estética. ¿De verdad? Pero es tan caro. No es mi problema, Laila. Yo te ayudaré. Muchas gracias, Thomas. Thomas lleva a Laila a hacerse la cirugía estética. Después de la cirugía estética. Dios mío. No puedo creer en mis ojos. Thomas. Estoy cambiado. Sí. Eres hermoso ahora. Chic. Te quiero. Mañana Laila va a la escuela. Oh. Hola. Eres tan hermosa. ¿Puedo hacerme amiga tuya? Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Soy Laila. ¿Laila? ¿Qué? Chicos. Esto es Laila. Dios mío. No puedo creer esto. ¿Cómo se puede llegar a ser así? Me hice la cirugía estética. Siento mucho haberte acosado antes. ¿Ahora puedo tener la oportunidad de ser tu novio? Ja, ja, ja. Lo siento, chicos. Ya tengo un novio. No hay oportunidad para ustedes, chicos. Adiós. El final.